En el municipio de Buga fueron capturadas 16 personas de la banda delincuencial denominada la empresa de la M dedicada al homicidio y tráfico de estupefacientes. En el operativo fue capturado su principal cabecilla, alias Monacho. El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Departamento del Valle, expresó que con la captura de estas personas se logró esclarecer cerca de 24 homicidios en lo corrido del presente año. Se han esclarecido 24 hechos de homicidio de la presente vigencia. Asimismo, dentro del análisis efectuado se van a imputar nuevos cargos sobre otros hechos de homicidio en el municipio de Buga. También indicar que el principal dinamizador de esta estructura y con un amplio prontuario es Jefferson Andrés López Ramírez, conocido con el alias de Monacho, a quien además se le imputaron nuevos cargos. De esta manera se venían generando homicidios sistemáticos por el control territorial derivado de la actividad de tráfico local de estupefacientes. En los registros de allanamiento se logra la captura de una mujer en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes. 300 dosis de estupefacientes y un celular que hace parte de los elementos materiales probatorios contra este grupo delincuencial. Por otra parte, en la vía Andalucía, en el peaje La Uribe, se logró incautar 145 kilos de marihuana tipo gripe en la modalidad de ocultamiento en lo que simulaban ser dos equipos eléctricos. El caso fue dejado a disposición de la autoridad competente.